Claro, claro. No, pues sí, nos están preguntando y ya tenemos polémica, hasta debate con nuestro presidente, madre, se puso la cosa buena. Yo creo que hay que explicar eso precisamente, por qué se hizo como se hizo, ¿no? Claro, claro. Si quieres empezamos por eso. Bueno, en principio es un orden de cateo, es decir, está librada por la autoridad judicial. Se solicita al juez que permita que se haga una revisión del inmueble, porque hay un delito, el cual se le acusa, que es enriquecimiento ilícito. Ya hay una carpeta de investigación. Una carpeta de investigación que tiene ya muchas diligencias y en esa carpeta de investigación se hace necesario comprobar si efectivamente el ingreso de vengado como servidor público le permite adquirir los bienes de los cuales se ostenta como propietario. El enriquecimiento ilícito, el tipo penal del enriquecimiento ilícito es esa desproporción notoria entre los ingresos que recibe un servidor público y los bienes de los cuales se ostenta como poseedor o propietario. En este caso, bueno, pues lo solicitamos precisamente ingresar a la mansión, porque así hay que calificarla, pues para ver cómo está construida, qué obras de arte hay, a cuánto asciende el valor de la construcción. Y eso ya casi se lo llevó todo. Él habla de un ejercicio de la acción penal, ese fue previo, fue hace años y tuvo que ver con los terrenos que compró a 19 centavos en metro cuadrado. Entonces, si le alcanzaba hasta un niño, en lugar de ir al cine, me compra unos terrenitos. Entonces, te alcanza con tu sueldo, o cinco centavos, pero no versó sobre lo edificado, sobre lo construido. No es lo mismo, y todos lo sabemos, un terreno, que un terreno con construcción. Claro. Se solicita el orden de cateo, para ingresar tocamos la puerta, se le pide a las personas que están al interior, además en presencia del abogado defensor, se les pide a las personas que están al interior que abran, se niegan a abrir, no abren, no hablan, pues no hacen acto de presencia. El abogado no dice, yo no tengo la llave, yo no puedo abrir, a mí no me hacen caso, y de hecho se escucha que le están diciendo que no permitan que entremos, que no abran. Y entonces, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 288, y la orden de cateo que libre el juez, permite justamente que se rompan cerraduras, que se abra como se abrió. Dice, se autoriza la fractura de candados y cerraduras y el uso de la fuerza pública en lo necesario para el ingreso al predio, que fue lo que hicimos. Claro, y mira, si yo entiendo, fíjate, por qué nuestro presidente hace este comentario que dice, no me parece la forma en que se hizo el procedimiento, cómo se hizo, ¿no? No es que esté defendiendo al señor Alito, no me gusta el procedimiento, porque hay que reconocer que Andrés Manuel es un hombre muy humano, muy sensible, aunque sean sus adversarios. Pero yo creo también que los medios, nosotros pasamos o teníamos un video donde se ve desde que llegan ustedes, que primero tocan la puerta y se ve que tres veces va una de las puertitas a la otra puertota, a la otra media puerta, y entonces, y que nadie abre, y que entonces... Y esperamos, no fue nada más tocar y entrar, no, esperamos cinco, diez minutos hasta que vimos que no nos iban a abrir. No, no lo pasaron los medios nacionales, entonces es muy probable que el presidente ve, desde que nada más, porque eso es lo que llama la atención, de que se está tratando de tirar la chapa, ni siquiera se lastima la puerta, es la chapa lo que... La chapa y se ingresa. Pero que lo dice, lo dice el código, lo dice el juez. Lo dice el código nacional de procedimiento. Porque yo también entiendo, imagínate que tú tocas, no sé si está ahí el señor que toca la puerta, va, y toca la otra puerta, y toca la otra puerta, y no te abren la puerta, entonces dice... Ya me voy, ¿no? Ay, sí, no, ya no pude hacer el cateo, porque no me abrieron la puerta. A ver, ahí se oye, a ver con audio. A ver, ahí se oye. ¡Policía, un orden de cateo! ¡Policía, ministerial! ¡Vamos a llevar a cámaras de vigencia! ¡Un orden de cateo de este predio! ¡Abran! Y luego todavía va la otra puertita, yo el video que tengo, una puerta que está allá arriba, también les llama, y había gente adentro que pudo haber abierto la puerta, y el abogado, porque Alito también es un... miente, pero ya nos acostumbramos, ¿no? Suele mentir, ¿no? Entonces él dijo que el abogado estaba ahí, que estaba para abrirnos, mentira, el abogado no tenía la llave, y nos dijo que no podía abrir. O cuando menos se dijo que no tenía la llave. Que no podía abrir, que él no podía abrir. Y él dice que como, que puro show, que tenía su abogado que tenía la llave, o no tenía la llave, o el abogado cuando le habló, porque alguien dice que... Alcanza hasta oír. Se alcanza a oír, que le están diciendo, no, no, dejes que entren, no les abran. Claro, entonces, bueno, ya, ahí ya no queda otro remedio. No queda otro, más que hacer lo que se hizo. Lo que se hizo, pero que... Autorizado por el juez, por la juez. No estamos violando ahí... De ninguna manera. Sí, eso es lo que, yo creo, si faltó una parte de lo del video, que es importante y que parece que llegamos nada más arbitrariamente, sin... Plutalidad. No tocamos ni siquiera, y ya les estamos aquí tirando la puerta. De hecho, los policías están tomando cursos precisamente para uso de la fuerza, conforme a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, para emplearla de forma racional, proporcional. Por ejemplo, en defensa legítima de bienes, y en defensa legítima de la vida, la vida de los propios policías, y de la vida de otras personas. Y que al presidente le vienen recuerdos, por ejemplo, como, no lo debo, que entonces entran a su casa con toda la hazaña y la pintarajean, no, bueno, no... ¿Y la diligencia se hizo en presencia del abogado? Se le incorporó como testigo, no hubo absolutamente ningún... Sí, había testigos de parte de él. Que nunca dijo nada, ni exclamó nada, y que además, bueno, la diferencia, digo, con Evo, que no se comparan las categorías humanas, ¿no? Pero déjate de eso, yo también creo, como él, que aunque seas un delincuente, mereces respeto, mereces dignidad, aunque yo no sé si Alito tenga dignidad, porque dice respeto a la dignidad, pero yo creo que ni... Hay presunción de inocencia, pero hay que decir algo también, en estos delitos, en enriquecimiento ilícito y en operaciones con recursos de procedencia ilícita, hay una inversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa esto? En la mayor parte de los delitos, en todos, salvo en estos dos, quien tiene que demostrar que la persona es responsable de un delito, es el agente del Ministerio Público, el Ministerio Público. En enriquecimiento ilícito y en operaciones con recursos, quien tiene que demostrar que los bienes que posee son legalmente adquiridos, es la persona a quien se acusa, en este caso a Alejandro Moreno Cárdenas, que nos demuestre él que con su sueldo como servidor público, los años que ha sido diputado, senador, diputado, gobernador, pues le alcanza para tener las propiedades que tiene.